Música 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 Ahora que te vas de mí Música Se rompe algo aquí en el pecho Música ¿Qué diablos voy a hacer sin ti? Música Si mi mundo está desecho Música En mis sueños te amaré Música Y lucharé contra corriente Música Pues me grita el corazón Música Música Y nuestro amor Seguirá hasta el fin del mundo Porque un siglo es un segundo No te vayas por favor Sabes que... Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX Música Música Bienvenidos a este tu programa... Milenias Donde estaremos hablando de los emprendedores, negocios, entretenimiento y cultura En esta tu estación Proyecto Radio MX Yo soy Agustín Espíndola Comenzamos Música 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 Hola que tal amigos de Milenias ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, excelente tarde Este... Coméntenme cómo están A los que están comiendo buen provecho Este... Para los que están trabajando y nos sintonizan desde la escuela o desde casa Este... pues les mando un fuerte abrazo Este... pues ya... Como le dije en el... En el programa pasado vamos a hablar de entretenimiento, cultura y... ¿Y qué era? ¿Recuérdame Diana? Entretenimiento, cultura y... Música Música En este caso pues tenemos a una invitada de mi lado derecho que... Pues ya tenía rato de... para contactarla y pues estar aquí en cabina Diana, ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, pues yo estoy muy bien, gracias Este... Espero que tú te encuentres bien igual Bien, entonces, bien, Diana, este... ¿Te encuentras bien? ¿Estás nerviosa? ¿No? Más o menos No, andamos bien Andas bien, que bueno Diana, me da mucho gusto Este... que bueno que haces aquí en cabina para que nos cuentes Cómo fue que inicias en esto de la música, ¿No? Cuéntanos Diana, ¿Dónde eres? Bueno, pues yo soy de la Ciudad de México Soy de la Delegación Iztapalapa Y... por Placer Mita Más o menos, ¿En qué parte? Por la calzada Ajá, por la quebradora, más o menos Por la quebradora, bien, entonces Diana Este... o sea que pues... Vivimos... Vivimos casi cerca, ¿No? Sí Yo voy por la quebradora igual, pero... Me da mucho gusto, Diana Oye, Diana, este... Actualmente, ¿A qué te dedicas? Ah, ok, pues mira Ahorita yo estoy estudiando una licenciatura en criminalística Estoy trabajando en una planificadora Y pues también me estoy dedicando a la producción de mi música A sacar videos oficiales y a escribir canciones Ok, pero hasta que ahorita... Ahorita le das a la música Sí Produces tus videos Haces, este... estudias en la escuela Y aparte pues trabajas, ¿Es correcto? Es correcto Bien, entonces para que... Cuéntanos, repíteme, ¿Tu edad? Ah, tengo dieciocho años Dieciocho años Vea para la gente que nos está viendo en casita Dieciocho años Y esta mujer ya trabaja, estudia Y pues hace todo lo que... Todo lo que pues le gusta y apasiona Y es bueno, ¿No? Que siempre a final del día hagamos lo que nos gusta Diana, cuéntame cómo el ideal... Cuéntame cómo surgió la idea de ser cantante, Diana Ok, pues mira... Yo me acuerdo que tenía... Bueno, hace apenas como hace unos cinco o cuatro años atrás Ajá Platicaba con una de mis tías y... Y me comentó, me dice... Ay, yo me acuerdo cuando estabas más pequeña Tenías siete, ocho años Ajá Y pues, este... Escribías tus canciones y me las cantabas Y entonces, pues sí me pongo a pensar Y como que siempre, siempre me ha gustado lo que es Ya sea escuchar música o como que cantar, ¿No? Ok Entonces, empecé a escribir y vi que no se me dificultaba Empecé a grabarme y dije... No, pues como que sí, sí es lo mío Y sí, sí le agarré la onda ¿A qué edad o en qué momento pensaste tú que... De a esto te ibas a dedicar? Llegó un momento yo creo en el que dijiste... Sabes que esto es para mí Yo puedo escribir, puedo producir, puedo hacer... ETC, XYZ cosa Este... ¿En qué momento pasa eso, Diana? Mmm... Tenía como unos catorce años cuando me hice de la idea... Que sí, que realmente sí quería como que dedicarme a... A todo esto Ok, ¿Catorce años? Ajá Catorce años, vea, o sea... Y este... Catorce años y ya pensabas, ya tenías más o menos la visión Sí, sí, sí Bien, entonces, Diana Oye, este... ¿Qué te motivó a convertirte en cantante? Porque ya hoy en día, pues... Aparte de que estudias y trabajes, ya... Ya grabas tus videos, ya eres productora Ya haces tú tus cosas, Diana Cuéntanos, aquí en Millenials, cómo... Cómo... Fue que... Que se... O sea, ¿Qué te inspiró en la música? ¿Quién o qué te inspiró en la música? Sí, pues mira, ¿Quién tengo...? Bueno, para escribir mis canciones Está Patti Cantú, que ella escribe sus canciones Entonces, me gusta la profundidad de sus letras Y a mí, pues igual me gusta como que mostrar ese sentimiento Hacia las personas, hacia la gente para que se identifique Y... Y pues nada, yo... Yo, como todos, ¿No? A veces estamos cantando en el baño o en cualquier lugar Y... Y así como que yo me imaginaba, ¿Sabes? Como en un escenario con gente Gente así como apoyándome Y brindándome su apoyo Entonces, sí, como que eso... Dije, sí, sí, quiero eso Y eso es lo que me inspiró Te inspiró bien, entonces, Diana O sea que... Tu boca de mucho tu familia, ¿Es correcto? Sí Porque pues para hacer algo Yo creo que la familia es lo que te motiva Ajá Lo que hace rato veníamos hablando De que este... Como... Como la familia te influye mucho, ¿No? Ya que pues... No es lo mismo si haces algo Sí Y la gente te dice Oye, Diana, sabes que no lo hagas Pero pues... Ajá Bien, entonces, Diana Oye, para romper el hielo Vamos a hacer esto rápidamente Ok Cuéntame tres adjetivos que te... Que te identifican a ti Ok Siento que soy extrovertida Este... Soy real Y... Muy... No sé Comprensible Ok Este... Comprensible Este... Sí, yo creo que sí Porque lo noto en tus canciones, Diana Me da mucho gusto que le metas ese sentimiento Y este... Sí Esa... Pues como... Quieras o no Como... Agrado hacia la gente Que está pasando por un mal desamor O X cosa, ¿No? Me da mucho gusto, Diana Este... ¿Cómo describirás tu música, Diana? Mmm... No sé Siento que... Por ejemplo Te voy a... Te voy a decir Por ejemplo Tú la describirías si fuera... Si fuera rap, trap Este... ¿En qué aspecto la describirías tú? Ok, pues mira Comencé haciendo canciones de rap A lo largo de este tiempo Me he como que abierto a la oportunidad De intentar con... Con nuevos géneros Entonces... Por el momento he hecho canciones de rap He hecho baladas He hecho pop rock He hecho una de trap Entonces... Como que un poquito de todo O sea que como que te metes en la base Y dices... ¿Sabes qué? Sobre esa base en fluyo... Fluyo, perdón... Y sobre... Y ahí está el resultado A ver... Dinos un nombre de tus... De tus canciones... Este... Trap... ¿Cómo se llama? Ah, ese se llama Juego Prohibido Juego Prohibido Que la pueden encontrar... En el canal de... De... Diana... Dieciocho... Jota dieciocho... No, estoy como Rose... Rose... Jota dieciocho... Jota dieciocho... Nada más que esa está... Subida en Bebo... Entonces... Tienen que añadirle como el Bebo... Ok... Para que salga... Para que te escuche la gente... ¿Qué te parece Diana? Si rápido... Rápido vamos... Saludamos a la gente... Claro que sí... Este... Dice Agustín Espíndola... Saludos... Saludos... Agustín Néxito... Saludos hasta... Hasta Tabasco Agustín... Luis Arrocha Alvarado... Saludos... Cordiales desde... Tabasco Agustín... Muchas gracias hermano... Te mando un fuerte abrazo... Brian... Cintia Brian... Saludos... Agustín e invitada... Ahí está Diana... Dice... Saludos desde algún lugar... Desde la hermosa ciudad de... CDMX... Saludos Juan Manuel... Que próximo... Que próximamente... Este... Están pendientes a su programa... Ya que... Si los que ven la transmisión... Y todo eso... Pues se está transmitiendo... Todos los martes y miércoles... En inteligencia automotriz... Para que la gente vaya... Y vea su programa... Ahorita... El programa pasado... Si no más recuerdo... Hice una rifa... De... Unos coches que... Que la verdad... Están espectaculares... Trae... Ahí el logo de inteligencia... Y... Muchas cosas padres... Para que no se pierdan ningún programa... Y pues estén atentos a él... Todos los martes y miércoles... En punto de las 8 pm... Edgar LL... LG... Un saludo... Pal ya... Pal ya... Dice ya... Dice... Yo creo que así... Así te dicen... No, no, no... Es un compañero de la escuela... Pero me da gusto... Ajá... Qué bueno... De una vez... Ya tienes público aquí... Este... Escuchando... Omar... Saludos hermano Omar Jiménez Contreras... Que... Nos está... Este... Le mando un fuerte abrazo... Que está viendo la transmisión... Y pues... A la gente que está compartiendo... Y... Y está comentando... Pues... Les agradecemos mucho... Victoria Grant... Saludos... Hilda González... Saludos Agustín y fuerte abrazo... Saludos Hilda... Le mandamos un saludo... Este... A Nesa... Que... Desde esa parte nos están escuchando... Saludos Diana Valdez... Éxito en todos tus proyectos... Dice... Ed... Ed... Romeros... Muchísimas gracias... La verdad... Cecilia Martínez... Mucha suerte... Eres la mejor... Gracias... Brandon C.L... Saludos hermano... Pues bueno... Vamos a seguir con la entrevista... Muchas gracias a la gente que... Que está compartiendo... Está comentando... Y ya es el segundo... Programa de Millenials... Y pues... Vamos con toda la actitud... Y pues... Con todo a darle... Este... Este programa... Cuéntame... Rápidamente... Para irnos un corte... Este... Por ejemplo... Si tú pudieras abrir un show... ¿Con qué artista lo dieras? Con alguien que obviamente sea reconocido... O sea... Con alguien que dijeras... Por ejemplo... Al principio comentaste Pati Cantú... Ajá... Así... ¿Con quién abrirías un show? Sí... Pues... Sí me gustaría... Bueno... Si fuera así con... Alguien muy famoso... Sí me gustaría como abrirle el concierto... Tal vez a Becky G... O... O por qué no... A Pati Cantú también... A Pati Cantú... Exactamente... Qué buena iniciativa... Exactamente... Bien... Entonces Diana... Pues... A la gente que... Nos está escuchando... Les recuerdo que... Vamos a estar transmitiendo... Todos los jueves... De 2 a 3 pm... En Millenials... Yo soy Agustín Espíndola... No olvides que el primer paso... Es intentarlo... Regresamos... Oye, oye... ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo... Y regresamos... Se va a poner interesante... Quédate en casa... Y escucha la programación... De Proyecto Radio MX... Con... Sentido Social... ¡Uh, la laja chulada! Dale a tu cuerpo nutrientes esenciales de calidad... Disfruta de un alimento delicioso y benéfico para tu salud... Mantequilla Earth's Fine Steel... Si te gusta hacer deporte, cuidar tu peso y mantener energía constante en tu día a día... Earth's Fine Steel... Libre de gluten, lactosa, conservadores y químicos... Rica en vitaminas y omega 3 y 6... Dale a tu cuerpo nutrientes de calidad... Earth's Fine Steel... Mejorando tus hábitos alimenticios... En La Oveja Limpia te ofrecemos servicio de fumigación... Control de plagas y sanitización industrial o comercial... Contamos con más de 20 años de experiencia... Servicio las 24 horas, los 365 días del año... Técnicos altamente capacitados y productos biodegradables no tóxicos... Búscanos en Facebook como La Oveja Limpia... O contéctanos al WhatsApp 55-2107-7327... Porque nos importa tu salud y la de tu familia... En La Oveja Limpia, tu lana vale... En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante... Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55-64-18-8280... Con tu nombre y lugar de donde nos escuchas... Recuerda, 55-64-18-8280... Ahora te toca hablar a ti... MBC Music, el espacio donde encontrarás nuevos talentos musicales... Información de tus artistas favoritos... Interacción con las bandas emergentes por medio de... Entrevistas, sesiones acústicas, reportajes, entre muchas sorpresas más... Escúchanos todos los jueves de 6 a 7 pm... A través de Proyecto Radio MX, con sentido social... ¿Quién dijo que los jueves en la noche deben ser aburridos? ¡Disfruta! Un rato divertido en La Tertulia, donde la noche despierta... Escúchanos todos los jueves de 7 a 8 de la noche en Proyecto Radio MX.com... Y comparte con nosotros la mejor hora con tus experiencias... Estamos de regreso, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa de Millenials. Estamos nuevamente aquí platicando con Diana. Diana Rose, ¿es correcto, Diana? Es correcto. Oye, Diana, cuéntame, ¿por qué Rose? Bueno, pues, Rose, ¿por qué? Porque la verdad es que no tiene mucho significado así tan importante para mí... Solamente que... Pues yo lo escuchaba así en películas o series o cosas así que le decían a la muchacha Rose. Y dije, ah, pues me gusta y el J-18 es porque... Pues yo cumplo años el 18 de junio. Entonces, se me hizo buena idea juntarlo y me gusta cómo se escucha. Rose, pero no tiene algún significado en especial. Rose, realmente no. Y J-18, pues sí, te comento que es la fecha de mi cumpleaños. Ok, bien, entonces, Diana, muy bien ahí. Y, este... Oye, Diana, si no fuera por... Repito nuevamente, gracias a la gente que está comentando y compartiendo. Este, pues vamos a... Si no fuera posible este, pues gracias por todo el apoyo. Cuéntanos, Diana, este... Si no estuvieras en la música ahorita, ¿qué estuvieras haciendo? Aparte, obviamente, de que me comentas que trabajas. ¿Qué estuvieras haciendo ahorita en este momento? Yo creo que la verdad, nada. Si no, nada más eso, dedicarme a estudiar y, pues, a trabajar. No sé si... A lo mejor no me gustara la música. No sé si me llegase a gustar otra cosa. Tal vez a la otra cosa me dedicaría o no sé, la verdad. Ok, pero pues estuvieras en ese, más o menos en ese aspecto de la música y tu escuela, ¿no? Ajá. Bien, Luciana. Este, oye, sinceramente, así, hablando al público y me comentas, dijiste los desafetivos y dijiste, no, de ellas, eres real. Sí. Y, este, y vamos, sean más sinceros, ¿le has dedicado una letra de una canción a alguien, sinceramente? Yo creo que la mayoría son, contando indirectas, contando para amor y contando desamor, sí, sí van dirigidas para alguien en especial. ¿Para quién, más o menos? O sea, no se puede, o sea, sí van dirigidas, sí van dirigidas para alguien. Ah, ok. No, no, no me respondas ya también, yo te había entendido otra cosa. Ajá. Bien, entonces, Diana, o sea que sí van dirigidas hacia alguien. Es correcto. Perfecto, Diana. Este, y dime, ¿qué, qué canciones, tú como compositora, este, y productora, te ha costado, este, por ejemplo, buscar un estudio, ya que, pues, no voy a, ojo, he aquí con la palabra. O sea, no estoy, no, porque sea mujer, no estoy, este, discriminando, ni mucho menos, pero, ¿como mujer te ha costado buscar un estudio? Sí, mira, la verdad es que cuando yo comencé, pues, en casa, pues, tenía la computadora y como escribía, pues, hay, hay varios programas donde uno puede grabar. Entonces, se me dio eso de editarme, de producir la canción, no se me hizo complicado para nada, pero, pues, la calidad era muy mala, ya que no contaba con las cosas necesarias para poder sacar una buena producción. Entonces, comenzaba a buscar estudios de grabación y, lamentablemente, sí, por ser, este, mujer, había personas como, que querían como aprovechar de la situación, ¿me entiendes? Entonces, como que, o sea, sí me daban chance de grabar, pero a cambio de, de otra cosa, entonces yo decía, no, o sea, ¿cómo? Y ya, hace, dos años y medio, más o menos, por medio de Facebook, me contacté con unos muchachos, este, empezamos a hacer como unas colaboraciones y ahí, pues, este, salió un estudio que es en el que actualmente grabo y, pues, ahí, no, no tengo problemas con el productor, el productor no, me ha faltado como el respeto y. Cuando, cuando en otros casos, sí. Ajá. O sea, no, no hay, no hay que decirlo, este, ni borbosamente, ni nada de eso, pero, pues, sí, no falta el que oye, ¿sabes qué, Diana? Pues, sí, te, lastimosamente es así, ¿no? Sí, te produzco, pero, pues. Ajá. Así la palabra, ¿no? Sí, tal cual. O sea, no, vientos, Diana. O sea, que, sí te ha costado trabajo, pero me da gusto que. Sí. Ahorita ya estás produciendo bien, que estás haciendo música. ¿Quién es tu productor ahorita? Él se llama, bueno, su nombre artístico es Fénix. Fénix. Él es el, este, mi productor. Ajá. Tu productor, este, ¿y qué ha hecho, qué, te ha hecho el video de, de músico o apenas te va a hacer? Pues, él me hizo mi primer video oficial, él es el que me produce, pues, la canción, el audio, en ocasiones me ha producido el beat. Ok. Y, pues, ya, eso es lo que él me produce. Muy bien, entonces, Diana, ¿qué te parece? Sí, saludamos a la gente, dice Yuri, para este es para Diana, Yuri BG, suerte, Diana. Muchas gracias. Y un corazón. Enrique Dimas Torres, un fuerte abrazo, hermano. Dani Cárdenas, suerte, Diana, siempre rifada. Muchas gracias. Dice esta Dani Cárdenas. Jesús Piñeda, que canta una canción, Diana, para escuchar en su voz, para escuchar su voz. Saludo, Diana. Eso es correcto. En un momento vamos a estar, Diana va a estar cantándonos un pedazo de una canción para que la gente se quede escuchar y compartan para que esto llegue, este, a, pues, más gente. Pero sí, están conectados. Yo creo como en un tiempo, pues, ya vamos a estar, este, escuchando ese pedazo. Dice que la invitada nos comparte un poco de su música y que nos cante. Claro que sí, Sienta, ahorita en un momento va a estar, ese, cantando un pedazo de canción para que ustedes, este, ya viste, tienes público, Diana. Sí. Para que la gente, este, esté pendiente. Suerte, Diana. Leo, Leo López. Saludos, Agustín, aquí escuchando. Un saludo, amigo Leo López. Este, un fuerte abrazo, hermano. Este, no he tenido la oportunidad de, de platicar contigo, hermano, pero me da mucho gusto que la estés ahorita rompiendo en el radio y, pues, por, eres el número uno ahorita, este, de locución y, pues, me da gusto, hermano, que le sigas echando ganas. Camila SP, saludos, Cami, te mando un saludo hasta, hasta Nesa, hasta, hasta Nesa. Jocelyn González. Hola, Agustín, saludos. Muchas gracias, Jocelyn. Elizabeth González. Excelente transmisión, Agustín. Muchas gracias, Elizabeth. Te mando un fuerte abrazo. Este, Cecilia. Entra en el link de YouTube. Bueno, eso ya es para que vean tu video, Diana. Este, que canta un pedacito de una de sus canciones favoritas. Sí, claro que sí, Juan Manuel. Ahorita, en algún momento, ya, ya viste, Diana, ya te, ya te, ya te comprometieron aquí ante la cámara. Claro. Pero sin problema, Diana, este, le damos. Camila SP. Hola, hola, Camila, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Este, te mando un fuerte abrazo, Cami. Cami, aplícate mucho a la escuela. Aplícate, Cami. Este, pues vamos a seguir con la... Oye, hermano, aquí se me puede apoyar producción. Este, ya no puedo ver más comentarios. Desea que un saludo de Tabasco, pero pues no me salen aquí en la transmisión, hermano, a ver si me puedes apoyar, porfa. Este... Diana, pues, entonces ya, o sea, eres, literalmente ya eres mayor de edad porque ya tienes dieciocho años, pero fíjate cómo yo, desde que te conocí en la prepa, yo me quedaba en que improvisabas. Sí. Según yo, eras sonada, la verdad, que Diana improvisaba, que Diana cantaba, pero ninguno, yo no me quedaba en que hicieras videos. Ya hasta que salíamos de la escuela, ya me viene la chispa y pum, ¿sabes qué esto? Oye, Diana, ya haces canciones, ya haces videos. O sea, la verdad, sinceramente, es algo que te apasiona, que te gusta. Sí, 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 la verdad es que sí. Cuando íbamos en la prepa, pues ahí fue lo del problema del estudio que, o sea, me decían, sí, graba, pero pues ya tú sabes, y así. Como no dejes de estudiar, pero, o sea, hazlo, pero no dejes de estudiar. Sí, entonces, este, ahí fue cuando en la prepa, pues ya conocí más gente y fue así como que vi y no era tan complicado eso de los videos oficiales, sacar una producción, pues, buena y así. Sí, entonces, empecé como a ir invirtiendo y ya, gracias a Dios. Ya, más o menos ahí vas, Diana. Me da mucho gusto, Diana. Vamos a... Sí, no se me aparecen los comentarios, hermano, pero a ver, vamos a salirnos y... Hay un saludo de Tabasco que decía, nombraba a los escoltas de Tabasco, hermano, este, les mando un fuerte abrazo a todos los escoltas de Tabasco que nos están escuchando, un fuerte abrazo, este, gracias por compartir y, pues, por seguir la transmisión. Este, les mando un fuerte abrazo y, pues, cuídense mucho, hermano, estamos en contacto a ver qué día podemos platicar bien para que, este, para conocernos un poco más. Diana, este, ¿qué piensas que el internet ha impactado en esto del industria, en la industria de la música? Sí, la verdad yo creo que es bastante el impacto ya que, o sea, conocemos un buen de redes sociales y es uno... El internet es uno de los medios de comunicación más fuertes, entonces, ya, bueno, la mayoría de la gente, pues, cuenta con teléfono celular y la mayoría de esas aplicaciones, que son las redes sociales, entonces, como que te conectas con una persona y esa persona te conecta con otra y así, entonces, como que sí vas ganando así como que mucho público, mucha gente que te siga y te conozca, entonces, yo creo que sí bastante. Claro, o pasa eso que vas compartiendo y ya te conoce tal, por ejemplo, así pasaba, ¿no? Yo creo que en la escuela que compartí a un amigo y decían, oye, ya viste a Diana canta cuando, por ejemplo, cuando ibas tú en cuarto y chicos de primero que iban entrando, ya te ubicaban, oye, mira, ya canta, ¿no? Así pasaba. Sí. Yo creo que las redes es algo muy importante en el tema de la música, ya que, pues, puedes subir ahí una, una, una canción y, pues, puede ser compartida, este, tus canciones, ¿dónde podemos encontrarlas, Diana? Ajá, por el momento, las pueden, este, encontrar en, en YouTube, está, estoy como Rogue Team, o J18, este, ahí aparecen, pues, la mayoría de mis canciones y la de juego prohibido aparece completa en Rogue igual J18, pero ahí es con Bebo, entonces, ese es video oficial y esa aparece nada más ahí. Bien, entonces, para que la gente vaya y esté pendiente de su música, porque próximamente, Diana, cuéntame qué se viene próximamente, temas oficiales, videos, qué se viene, cuéntanos, cuéntanos al público, Milenials, qué se viene. Estoy, este, una canción que es como de reggaetón, se llama Rompecorazones, ya la grabé, ya tengo el video oficial. Ok. Ya nada más falta, ahora sí, fecha por confirmar para subirla. Ok. Tengo planeada una indirecta que va a ser rap, con video oficial. A ver, cuéntanos, yo quiero que nos cuentes esa de, de indirecta, ¿es correcto? Sí. A ver, hace rato platicando, coméntanos aquí todos el público, ¿por qué indirecta? ¿Por qué nació esa canción? Cuéntanos. Ok, bueno, directa es mi primera canción. ¿Qué sale? Ajá, la van a poder encontrar en, en mi canal. Ajá, esa, yo tenía como catorce años cuando la escribí porque me había peleado con una muchacha en ese tiempo, pero el problema ya había sido muy fuerte. Entonces, como en las redes sociales todo el mundo se tiraba, yo, yo dije, no, pues yo no voy a escribir comentarios. Yo luego luego me bajé a la computadora y llora, le escribí la canción, busqué la instrumental, dijo, la que caiga. A ver, a decirle todo lo que sentía, ¿no? Sí, la grabé, la subí, no, sí, ahí fue como que la gente. ¿Cómo se llama esa canción? Repíteme. Sí, directa. Directa, para que la gente la escuche y ya conozcan algo de Diana, lo que es enojada, ¿no? Porque ahí yo creo que sacó todo su, su, su ira, pero bueno. Bien, entonces, Diana, este, ¿cuál es tu canción favorita que te gusta más interpretar? Imagino que has tenido varias, por ejemplo, la, 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 la primera, Desamor, la que subiste, es este, como que una de mis favoritas porque fue donde te conocí y yo no sabía en realidad que cantabas, sabía que improvisabas, pero para ti cuál es tu canción favorita o la que más significado tiene, Diana. Para mí, la que acabo de subir que es de Desamor es Pop Rock, se llama Tiempo al Tiempo, igual la escribí por una ruptura amorosa que tuve, entonces, como que esa ruptura me dejó muy marcada y como que yo no podía salir como, como de esa tristeza de, pues de ese sentimiento. Yo decía, no, pues si ya nada que ver, ¿por qué sigo triste? Entonces, yo creo que hasta el nombre lo dice Tiempo al Tiempo y, y sí, prácticamente para todas las cosas, solamente, pues, el tiempo pone las cosas en su lugar y con el tiempo las cosas salen a la luz y esa es mi favorita por el momento. Tiempo al Tiempo, ¿así, así la encuentras en YouTube? Así la encontramos en YouTube. Bien, pues, Diana, Tiempo al Tiempo. Oye, Diana, este, pues, tú dime, le damos, ¿qué hacemos? Vamos a, vamos a dejar otros, otros minutitos para que la gente se conecte. Y, pues, mientras ustedes, este, compartan, amigos, este, no sé a cuántas compartidas llevemos, pero compartan ustedes, este, para que, para que Diana también se motive y, pues, no, para que no lo haga por, por, por hobby, ¿no? Ok, este, no sé de qué, bueno, ahorita que cante, no sé si quieran, la de Tiempo al Tiempo que es desamor. Que nos comente la gente, cuéntanos qué tienes, a ver, tú cuéntanos qué tienes de canciones. Ok, pues, la más reciente es la de Tiempo al Tiempo, es como de desamor, superación. Tengo una que es, este, como es de rap, y es, este, así como un poco directa, bueno, indirecta, y habla así como sobre mí. Tengo la de, que es de trap, que es como, como de, esa igual es muy buena porque habla sobre un amor prohibido. O sea, que yo estoy andando, o bueno, no, yo, otra persona está andando con, con una persona que tiene pareja, pero como que se gustan mucho, pero, o sea, las dos personas tienen pareja, pero se gustan mucho y salen, pero como que no se les da, son como que amor prohibido, pero de ahí no pasa. Dice aquí, Elizabeth, ah, bueno, perdón, Diana, ya te interrumpí, para la gente que escuchó, creo que la favorita va a ser, este, Tiempo al Tiempo, ya la, como la gente está comentando qué es, Diana, pero bueno, ya les escribiste, pero ahorita en un momento, este, no, con calma, este, vamos a saludarlos, sí, pues, que la gente decida, ya, ya dijo Diana, cuáles son sus canciones que, que puede, este, para que puede sintonizar sin problema, y pues ustedes sigan compartiendo y viendo el video. Dice Elizabeth González, ¿qué género canta Diana? Ok, pues como tal, empecé haciendo el rap, este, intenté sacar una, bueno, llevo dos canciones que son de pop rock, porque igual, ajá, como que ese género me gusta. Ok, como que te gusta montarte en la base de, como de, ah, pues voy a sacar una canción como de, 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 de rock, pero también de pop, o sea, como que. Ajá, ajá, porque. Me gusta mezclar, pues. Sí, la, bueno, las instrumentales que he buscado son como que, así como que te hacen sentir, y digo, oh, pues sí, 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 y creo, me parece que las dos que llevo de pop rock son de desamor, entonces, este. Ya vas, ya este público más o menos sabes que por ahí va, ¿no? Ajá, pero, no sé, como que todos los géneros, o sea, sin problemas puedo hacer canción de. Ok. O sea que si ahorita te dicen, ¿sabes qué, Diana? Acabó en el programa, vamos, móntate en una base de rap, ¿lo podrías hacer? Sobre, sí. Sí le das, esa es la actitud, Diana, me da mucho gusto que, que estés haciendo eso, y este, dice aquí Daniel BN, mucha suerte y es con todo, dice Daniel BN, saludos, hermano, dice Enrique Dinas Torres. Ok. Se te apoya, Dianita, en todos tus proyectos, estudios y cualquier cosa que, que pienses emprender, eres muy capaz, todo un complejo, en todo un, todo un ejemplo a seguir sobre, sobre todo, cree en ti, un abrazo, dice Enrique Dimas Torres. Ay, pues muchísimas gracias, le mando un, un fuerte abrazo y gracias por siempre estar al pendiente en todo lo que hago. Hilda González, saludos, Agustín, éxito en tu programa, muchas gracias, Hilda, la mando un fuerte abrazo y pues esperemos, este, sintonizarnos pronto. Camila C.P., tiempo al tiempo, dice Camila. Va. Dice Cecilia Martínez, tiempo al tiempo también. Sí, híjole. Dice Camila C.P., tiempo al tiempo, yo la quiero escuchar, ahorita en un ratito Camila con calma estaríamos, este, escuchando esa canción. Dice Daniel BN, tiempo al tiempo, Diana, si, si, si te la sabes esa, porque ya te, ya te estás comprometiendo, ¿eh? Pues sí, sí me sé, este, un pedacito. Un pedacito, simplemente no cantes todas, o sea, un pedazo y como te sientas todo a gusto. Claro que sí. Un saludo a John, Wallflack, Wallflack, un saludo hermano, te mando un fuerte abrazo a toda la gente, a toda la gente de ONN, que nos está escuchando, principalmente a Felipe y a su esposa Raque. Que, este, que, pues yo estuve, yo estuve trabajando un tiempo con ellos y la verdad es que son grandes personas, grandes admiraciones y, pues, les mando un fuerte abrazo y, pues, les deseo todo lo mejor el éxito del mundo. Este, y sobre todo a ti, hermano John, que también tuviste que mucho que inculcar en, en mí, pues, me diste, este, ahí unos consejillos y te agradezco mucho el, el, el haber hablado, hermano. Dice Edelfraga, tiempo al tiempo, y esa va a ser. Va, esa ahí. Esa va a ser. Dice Camila, dice Victoria Gran, saludos, Diana. Saludos. Camila Sepe, Sepe, tiempo al tiempo, ¿en dónde se presenta, Diana? ¿En dónde se presenta que la cante tiempo al tiempo? ¿En dónde se ve, dice Juan Anel, pregunta muy importante, ¿en dónde se ve, Diana, en tres años, Diana? ¿Cómo te ves en tres años? ¿Dónde me veo en tres años? Bueno, en todos los aspectos, me veo con mi licenciatura acabada. Me veo, bueno, quisiera ya ser como oficialmente una productora musical y, pues, ser, este, una artista reconocida ya en, si no es posible, pues, a lo mejor en muchos lugares, sí, principalmente en todo México o la mayor parte de México. Bien, entonces, o sea, que ya como una carrera independiente, ¿no?, se puede decir, ya que la gente salga, si te conozca, obviamente, que te conozca y que te diga, ¿sabes qué? Oye, tú eres Diana Rose, ¿sabes qué? Me gustó la canción, da un ejemplo, vamos, tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Este, ¿te gustó? Este, pues, vamos a darle con esa. Me dio mucho gusto, Diana. Este, Edgar L, un formato FMS, dice, Edgar LG, dice, para la invitada, ¿cuál ha sido? Diana Bryant, ¿cuál, para la invitada, cuál ha sido tu anécdota más memorable y significativa que tengas dentro de la música? Ok, pues, yo creo que cuando grabé el video de Juego Prohibido, el video oficial, ajá, porque yo apenas me había metido a trabajar, ahí donde te comenté, y no sé, tengo como que eso al lugar donde voy, lugar donde la gente me quiere. Entonces, este, llegué y había una muchacha y le comenté, oye, mira, ¿sabes qué? Es que voy a hacer un video, así, así. Y le dije, pues, si me quería y si me podía apoyar saliendo en mi video. Y me dijo que sí, entonces, como que le dije así a personas que salieran en mi video, y la gente aceptaba, la gente aceptaba y me apoyaba, y que sí, ¿cuándo? Y así, entonces, como que sentir ese apoyo de la gente, sí, es como que muy importante. Y un anécdota que siempre como que voy a recordar, que está como muy marcado en mí eso. Claro que sí, y es un plus, ¿no? Más que nada, ya que la gente, pues, en todos los aspectos tiene mucho que ver, por ejemplo, si tú sacas un material y a la gente le gusta, está comparte y comparte, te sientes más motivada a decir, ¿sabes qué? A la gente le gustó esto, pues, realmente lo voy a seguir haciendo, ¿no, Diana? Es correcto, Diana, me da mucho gusto que tengas esa forma de pensar, y de igual manera, este, este, vamos a pasar a otra pregunta, ¿te parece, Diana? Diana, ¿a qué famosos? Vamos a hacer esto, tres preguntas más, y pasamos a la canción, cinco preguntas. Va. Cinco preguntas y le damos a la canción, Diana, ¿cómo ves? Me parece bien. Perfecto, para que te vayas preparando, Diana. Oye, Diana, ¿a qué cantantes famosos admiras? Obviamente a Pati Cantú, ya la habías dicho, pero ¿a quién más admiras? Pues, también admiro a Belinda. ¿A Belinda? ¿De quién? De Belinda, este, ah, Belinda, pues. Sí, Belinda. Ajá, ella porque, por decir, este, a pesar de que mucha gente la odia, como que ella hace lo suyo y se dedica a lo suyo, canta muy bien y, pues, tiene como que muchos proyectos en mente. También, este, admiro a Eminem, porque cuando al inicio, pues, la gente no lo apoyaba, no creían en él, y, pues, ahora es de los raperos más conocidos en la historia del rap. También, este, a Becky G, porque inició desde pequeña, ajá, haciendo covers, todo eso, entonces, por problemas familiares, tuvo que, como que echarle ganas y, pues, a oír de las más reconocidas en la industria de la música. Oye, hablando de Becky G, ¿te gustaría más adelante? ¿Estaría padre, no? ¿Hacer una colaboración con ella? Sí, totalmente, es como de mis artistas favoritas, entonces, sí, sería como otro, otro proyecto, otro sueño más. Otro sueño cumplido, una palomita más a la libre. Sí. Ok, Diana, me da gusto. ¿Cuál es, como todo, Diana, en esta vida, pues, en lo que hagas, en la escuela, en la música, todo, tienes que tener problemas, realmente, no todo es color de rosas como lo pintan, como lo pintan, pero, Diana, dime, Diana, ¿has tenido problemas en esto, en esto de la, de la música? Pues, sí, ¿sabes? Porque, como me dedico a lo de la escuela, a lo de la música, a mi trabajo, prácticamente, por decir, Diana, que soy yo, tiene como que trabajar para mantener a la Diana que estudia, ¿no? Pero yo misma tengo como que mantener a Rose, que es, pues, por decir, mi personaje, por así decirlo. Entonces, es complicado, porque como el tiempo es muy saturado, a lo mejor el tiempo no dura como yo quisiera, ¿no? Tengo que dividir mis tiempos, ¿sabes qué? En este horario estudio, en este horario voy a trabajar, y en este horario duermo, pero, entonces, ya no me queda tiempo para hacerlo de la música, entonces, como que yo misma comienzo así a tener problemas, y digo, no, pues, es que ya me voy para abajo y así, pero no. Yo digo que son problemas que se pueden solucionar. Ok, pero, pues, son, este, a final del día, como tú dices, problemas que tienen solución y respuesta, ¿no? Eso es lo bueno que, que, que tienen solución. Ya, por ejemplo, ya que si vas, que si estás en, se escucha un poco mejor, ¿verdad? Ya que si estás, este, hablando, por ejemplo, sobre el, sube tu trabajo y la escuela, pero no da la música en cuanto subes un video y te da la música como que es lo que te anima, ¿no? Ajá. Es lo que te hace que, que sigas para adelante. Así es correcto, eso. Oye, este, cuéntame, Diana, ¿cuál es el mejor consejo que has seguido actualmente? Ya que me comentas que tú vienes de, de una familia, este, obviamente, pero, pues, Diana se quiere reír. Tú vienes, este, de, ¿cómo te puedo decir? O sea, vienes de una familia que te, que te ha aconsejado como que vayas por el camino correcto, que estudies, que le eches todas las ganas. En algún, en algún momento me comentaste que te dijeron, ¿sabes qué, Diana? Puedes, este, puedes tú hacer música, pero no dejes la escuela y vete ahorita. Estás estudiando la prepa, la universidad, perdón. Estás estudiando la uni, estás trabajando y estás con tu proyecto de música. O sea, eso es, eso, ¿cómo? ¿Cómo, que cuéntanos algún consejo que? Sí, pues, uno, como de los consejos que más me ha marcado es, este, el que si no lo hago yo, nadie más lo va a hacer por mí y es, este, pues, real en cualquier cosa. Si tú quieres esto, o sea, tú lo quieres. Lucha por ello. Ajá, vas tú y lo haces, no va a venir el de al lado y lo va a hacer por ti, entonces, tú mismo, igual que, es lo mismo que cuando dicen, quien quiera azul celeste, pues, que le cueste, entonces, sí, si tú quieres algo, por ti mismo vas y lo consigues, no, no tienes que esperar que las cosas lleguen a ti o que alguien más lo haga por ti, entonces. Entonces, tú, 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 diría, este, por ahí, este, Agustín, mi padre, si nos está escuchando, sal y búscalo, ¿no? Es, este, la palabra correcta, yo creo que tienes que perseguir tu sueño y ahí me decía él, este, lo recuerdo, me dice todavía hoy en día, oye, Agustín, este, las cosas no van a llegar a ti, tú tienes que salir y ir por ellas, o sea, el mundo está afuera, no realmente, si estás en la casa o así, pues, no, este, no vas a tener algo que, que hacer, ¿no? Bien, entonces, Diana, ¿te parece si saludamos a la gente? Dice aquí, dice Hilda González, hola, Agustín, felicidades por el programa, saludos a tu invitada. Saludos. Jocelyn González, saludos a Diana Rose. Saludos. Camila C.P., me saludas a Diana. Te hablan. Saludos, mucho gusto. Juan Donel Espíndola, ¿qué opina Diana de la voz de Luis Miguel? Uh, dos minutos. ¿Qué opino de su voz? Vamos con esa pregunta, y al, en cuanto de, de, de regreso, después de esa pregunta, vamos a un corte, para que la gente esté pendiente, para que vean cómo canta Diana. Sí, pues, ¿qué opino de su voz? Híjole, creo que es de las más principales, aquí, porque, o sea, tiene una voz que, que guau, o sea, no cualquiera, ajá. Entonces, igual, el sentimiento, más que nada, él muestra mucho sentimiento a la hora que está cantando, entonces, esa es la base. El sentimiento que él está interpretando, a lo mejor yo no estoy triste, pero estoy escuchando sus canciones, entonces, automáticamente ya me siento triste por el sentimiento que él está, pues, plasmando en, en, en sus canciones. Entonces, no, es muy importante. Bien, entonces, Diana. Bueno, para la, pues, ya lo dijo Diana y Juan Manuel, que, tiene que, que, tiene que incluir mucho la voz, y, este, y, pues, vamos a, a un corte, Diana, ¿te parece? Me parece muy bien. Yo soy Agustín Espíndola, no olvides que el primer paso es intentarlo, regresamos, y estén pendientes a la transmisión, porque, después de un corte, se viene, un, les va, Diana, les va a cantar un peda, un pequeño pedazo de su canción. Regresamos. 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 Que tú eres para mí, desde que te di, que tú eres para mí, desde que te divisé súper bien, que te vas a hacer de mi pertenencia, desde que te divisé súper bien, que te vas a hacer de mi pertenencia. Que tú eres para mí, desde que te divisé súper bien, que te vas a hacer de mi pertenencia. Que tú eres para mí, desde que te divisé súper bien, que te divisé súper bien, que te divisé súper bien. ¡Gracias! 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 Dice Juan Manuel Espíndola ¿Qué consejos les das Diana a los jóvenes que piensan que no pueden estudiar y trabajar al mismo tiempo? ¿Qué consejo le das? A ver Diana Híjole Es que yo creo que eso está en cada uno Porque de que se puede, se puede Por decir, yo estudio en la mañana y trabajo en la tarde Así lo hice con la prepa y ahora lo estoy haciendo con la universidad Hay gente que a lo mejor trabaja todos los días Pero estudia fines de semana Entonces de que se puede, se puede, eso está en uno Si uno quiere salir adelante, busca la forma La verdad, quien no No sea, yo sé que es complicado Porque si es complicado estudiar y trabajar Es muy complicado, porque no puede O sea, no se puede dar el 100% en las dos cosas No se puede Si alguien lo puede hacer, pues mis respetos Porque no, la verdad es muy complicado Y este Entonces, la gente que no lo hace Porque dice, ¿sabes qué? Es que no estudio porque Estoy trabajando O, no sé, viceversa Es porque realmente no quiere hacer las cosas Cuando uno quiere, híjole Se divide en cachitos Y busca la forma de hacer Todo lo que quiera hacer, entonces Si no, si la persona no quiere Es imposible que lo logre Entonces, mi consejo es que Reintente Que realmente si lo quieren hacer Si quieren estudiar y a lo mejor trabajar Porque a lo mejor, o sea, las cosas no las tenemos Regaladas, eso a mí me queda muy claro Entonces, sé que tenemos que trabajar Pues para conseguir A lo mejor el alimento del día O cualquier otra cosa Simplemente es esforzarse Esforzarse Y ya con eso, a lo mejor ahorita nos cuesta Pero ya en un futuro Pues vamos a ver los beneficios Entonces, sí se puede Claro, es sembrar la semillita Y después va a vender El fruto Rápidamente vamos Jocelyn González Pregunta para Diana ¿Qué es lo más difícil que has enfrentado Para subir en tu carrera? Dice Elizabeth González Diana, te invito ¿Te has enfrentado a situaciones Peligrosas en una presentación? Dice Cecilia Martínez Las dos, sí, porque ya para que arranquemos Con la música Con la interpretación que nos vas a hacer Dice Cecilia Martínez Aunado a todas las actividades Brinda amor a su propia familia Dice Elizabeth González Felicidades, Diana Échale muchas ganas Ed Messi Hernández Un abrazo pambulero A Diana Rose J18 Rebeja Cárdenas Muchas felicidades, Diana Rose Nos dejas No dejes nunca tus sueños Pues ahí está Gracias Pero pues ¿Cómo ves, Diana? Sí Pues a la que la gente está esperando ¿Cómo te sientes tú? Bien Andamos bien Vientos en uno, pues Vientos, Diana ¿Qué nos vas a cantar? ¿Qué tema nos vas a cantar? ¿Qué canción? Tiempo al tiempo Tiempo al tiempo Igual este Voy a cantar un pedazo Que es como que El pedazo más favorito de mi parte Igual si lo quieren buscar en YouTube Después Así se llama Tiempo al tiempo Me encuentro como Rose J18 Y ahí aparece Ok, a ver, vamos A ver Para todo lo que nos estaban esperando Pues vamos a comenzar Para que Diana nos canta un pedacito de canción Claro que sí Pues a ver, Diana Pues va Te vemos Dice Hace tiempo tu aroma se marchó de mi piel Tu ausencia me hace bien Tus besos sabor a miel Ya no hacen falta más Aún siento aprecio hacia ti Pues de tu alma fue de quien me enamoré Porque baby es cuestión de conexión y no de tiempo Pero baby ya no hay vuelta atrás Bien, entonces Diana Pues mira Ahí lo tiene la gente Muchas felicidades Diana, un fuerte aplauso La verdad es que Fue muy muy padre Y para la gente que lo estuvo pidiendo en casita Pues ahí está Es un Es un este pequeño Pues Una estrofa De lo que pues Es la canción Sí Para que realmente la gente Que quiera escuchar bien su Su música y eso ¿Cómo te cuentas en YouTube, Diana? Como Rose Es este R-O-S-E-J-18 Dice Samila SP Un saludo Camila Te mando un fuerte abrazo Un enorme abrazo Camila Espero te cuentes muy bien Gracias por estar apoyando al programa Y pues espero que pronto nos veamos Dice Hilda González Felicidades al programa Y saludos a tu invitada Dice Marcos Gallegos Hermano ¿Cómo estás? Dice Agustín Agustín Espino Hermano Mucho éxito Una pregunta para Diana ¿Para cuándo nos tendrás el cover de Tusa? A ver ahí El cover de Tusa A ver este Cuéntanos Diana ¿Tienes algo Algo sorprendido o qué? Pues Pues no sé Ahí está Ya la puso Para que bailen Échale Sí Esperemos que pronto El cover de Tusa Muy pronto Marcos Ahí está Gracias ahí por en cabina Que nos pusieron la canción Gracias Diego Da un fuerte abrazo Dice Que cante Ya cantó Cintia Camila C.P Muy bonita Sigue le echando ganas Dice Camila C.P Dice Juan Manuel Espíndola Bravo Dice Muy Dice Yuri B.G Muy precioso Que canta Rose G.18 Pues Ahí está Diana Tiene los comentarios Que 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 pues Lo hiciste bien Digo realmente Fue algo improvisado Pero pues Si Fue algo muy padre Diana Pues muchísimas gracias No Diana Al contrario Vamos a A seguir con la Revista Donde sobran unos Minutitos Y este Pues que te parece Dice Dice Yoselin González Felicidades Dice Elizabeth González Que bonita canta Diana Muchas gracias Dice Yoselin González Que bonito Felicidades Y pues Están tomando Muchos corazoncitos Este Diana Para que ahí Este Estés este Pendiente De la Publicación Claro que si Vamos Diana Oye este Este Como aprendiste A cantar Diana Cuéntame Como se te da Pues mira Realmente Yo sé que no No canto así Como tan Tan bien Pero si he tomado Como que cursos De Pues de canto Así donde Te enseñan que La respiración Es lo Lo más importante Y si Yo digo A lo mejor No nace cantando Hay personas que si No nacen Y uff Ya tienen una excelente voz Yo no Yo digo O sea si me gusta la música El hecho de que me guste No significa que ya Tengo una excelente voz O ya canto Entonces si Como que me gusta Trabajar en eso En aprender como A lo mejor levantar notas O Bajar de tono Entonces si Pues yo digo Que tomando clase Uno Pues puede como que Pulir ese Ese Como se dice La voz La voz Ajá Bien desde Dice Marcos Gallegos Para cuando Sacarás tu primer Mixtape Diana Mixtape Ajá Pues bueno Yo he estado pensando Realmente en si Ya sacar Pero lo sacaría En forma de disco Me gustaría sacar Discos impresos Ya bien hechos Y todo Con la de Tiempo al tiempo Con Otra can La de juego prohibido Tiempo al tiempo Y una La de rompecorazones Que hace ratito comenté Como la de Yankee ¿No? Ándale Este Pintos hermano Y otras canciones más Me gustaría Pero hacer así como Un evento Donde vaya la gente Y pueda yo vender Mis discos Y pues cantarles A la gente Improvisar Y este Invitar a personas Que conozco Que igual improvisan Como para que se vuelva Entretenido el asunto Bien Entonces Diana Pues para ir finalizando Diana Dinos tres consejos Que le quieras dar A la gente Que quiere ser cantante Diana ¿Qué consejos les darías? Ok El primer consejo Es que si les gusta Como que lo estudien O sea Si les gusta la música No solamente como que te gusta Y ya Ya vas a cantar mañana bonito ¿No? Tienes como que Buscar técnicas Para mejorar tu voz Porque no todos Tenemos como que La voz tan bonita Como para poder cantar Ese es mi primer consejo El segundo Es que Va a haber Tanto comentarios buenos Como malos Y los malos Ayudan A motivar Y no dejemos Que los malos comentarios Como que nos den para abajo Y nos destruyan Como que ya lo que tenemos Construido Y mi tercer consejo Sería que Lo hagan por sí mismos A lo mejor Hacemos las cosas Para ayudar a alguien más O algo Pero Si a ti te hace feliz Hazlo por ti Y no No lo hagas por alguien más Bien Pues ahí está la gente Para que la gente Que nos escuchó Todo este programa Tres consejos Que nos dio Diana Roast El día de hoy Pues Diana Nada más que agradecerte Gracias por venir al programa Estoy muy agradecido Y pues muy contento Que vayas muy bien Con tu carrera Diana Muchísimas gracias Igual te agradezco Por haberme invitado Y gracias No Diana Nada que agradecer Estamos aquí Para apoyarnos Pues bueno gente Para la gente Que nos escuchó Compartió Y pues esperó Hasta el final Para esperar este cachito Les agradecemos mucho Este la participación Yo soy Agustín Espíndola Muchas gracias Por sintonizarnos Nos vemos el próximo jueves Con más invitados Y no olvides que El primer paso Es intentarlo Nos vemos Hasta la próxima Hasta luego En casa Quédate En casa Quédate En casa Quédate En casa ¿Te gustó el programa? Claro Búscanos en Facebook Y YouTube Como Millenials Te esperamos El próximo jueves De 2 a 3 pm Aquí En Proyecto Radio MX La radio con sentido social Y recuerda No olvides que El primer paso Es intentarlo Chau Gracias por ver el video.